¿Qué es lo que está pasando? El banco me abrió el coche. El banco me abrió el coche. El banco me abrió el coche. Y después el problema es que están 500 años de arras. En mi bolsillo. Los amigos van a estar preparados. Plásticos y ahí. Siempre están en el play. Los chicos llevaron. Un avance tenía 15 minutos. El banco para irme. No hay cocina de pestaña. Los banco de pestañas. No hay ningún plan, ni en eso. No hay ningún plan de pestañas. Es inútil si empate. Si no hay nada con el giletro. El banco de pestañas. De la solución. Entonces, no hay nada. Un banco a la vista del banco. Después de cinco. Y después de cinco. Seguimos, seguimos. Ya leo tiene me cabreado, estoy creyendo.